¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Manifierta y sal! ¡Manifierta y sal! ¡Aquí se acaba la romancia! ¡Aquí se acaba la maldad! ¡Fuera, violón! ¡Fuera, violón! ¡Fuera, violón! ¡Manifierta y suelta! ¡Manifierta y suelta! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Suelta la salva de la hombre de Jesús ahora! ¡Mira, tú donde salió ahora! ¡Es en el nombre de Jesús! ¡Todo el final de los principales ahora! ¡Toda la maldición que le le hace a la hora! ¡Cae por tierra, cae por tierra, cae por tierra, cae por tierra! ¡Todo baño de sangre! ¡Todo pacto! ¡Todo trabajo del fútbol de diciembre! ¡Aquí se va a dar el paire de los maya! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí se va a decir! ¡Fuera, violón! ¡Fuera, violón! ¡Fuera, violón! ¡Fuera, violón! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Fuera, violón! ¡Fuera, violón! ¡Fuera, violón! ¡Fuera, violón! ¡Fuera, violón! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Te repito de muerte, de pánico ahora! ¡Todo será! ¡Todo un contagio! ¡Es un calavera grande a uno ahora! ¡Va al infierno! ¡Va al infierno de gloria! ¡Viva! 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 ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está el poder de Dios quemando para ahora! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Toda la iglesia orando! ¡Toda la iglesia le pregando ahora! ¡Padre, Dios, los ángeles, que lo vienes a la espina de Dios! ¡Con espada de fuego! ¡Con espada de ser maynales! ¡Naciendo todo hambre del diablo! ¡Todo hambre de hechicería que está en la casa! ¡Todo hambre de morir! ¡Todo hambre del diablo! ¡Todo hambre del diablo! ¡Todo hambre del diablo! ¡Toda la iglesia! ¡Todo hambre del diablo! ¡No va a ir tan ahora! ¡Cuál es la que quiero ir ahora! Solo estoy tirando la principal hora No puedes amanecer en pie Hace la presencia de Dios ¡Cuál es la que quiero! Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo, 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 suéltalo Gloria, 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 gloria Todo trabajo, todo el pecho que está en la casa Todo trabajo yo no tiene me sed me enterido Con lo que yo tengo comidana ¡Va la bebida hora! Todo la oferta y panchata ¡C ridgeando la sangre ahora! ¡Oega el empiezo de 금io ahora! ¡Va el empiezo de 금io ahora! ¡Va el empiezo de 금io ahora! ¡Jajaja! Lo he pedido en el taboclo Lo he pedido sus chacabonas ¡Va! ¡Va el empiezo de 금io ahora! Ad顆, quieroydalo, suéltalo de Dios Espíritu de muerte Toda la entrega que han hecho el vientre de tu madre ahora Vuelve al infierno Vuelve al infierno ahora Vuelve al infierno ahora Sal de los hogares ahora Todo el demonio que toca ver el orgullo Espíritu de leyes sana Espíritu inmundo de la vivienda ¡Juega! ¡Suega también ahora! ¡Suega también ahora! Todo el demonio que toca ver la desobediencia A través de los cultivos ¡Ahora! ¡Juega! La osa escucha la oración A la marabona En prenda, en prenda, en prenda En el arco ¡Va y fíritu de sally Godoy! Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, suelta Suelta Es lo que quiero come ciego Vepa que sufrido Suelta, mi uno ¡Faile, mi uno! Suelta la selva Vale, pollo, dupe, ando resistente Vale, pollo del pai, que la vay Vamos a la casa Que cruza el sincero Comprance ponencia minuto, Comprance ponencia so comąća con una mesa, Comprance ponenciaHubenaıp, Comprance ponencia pestilente en el cuimón, Marificada o el Sharpita, Y se assaultan las personas Y se una rompimiento para uno, Y se una persona en final, Se una persona cercana con San, La movida centenela, La movida centenela, Si una persona en tienda, Comprance con la de la b oilola, Y una premier jamina i la gloria, Y una bella, Buenas, 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 Y en el sol, y en el sol, y en el sol, Cama pero que ciała en tu casa, ¡Todo esto es fácil ya! ¡Todo lo que nos deja dormir! ¡Todo lo que nos deja Flora! ¡Fuera Джord! ¡Fuera! 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 ¡Fuera que nos duerme Genealch of煩ados! Guade invierno es la hora vacío en toda la principal hora No puede permanecer en el pie Ante la presencia de dios Que nosotros siguen de peones para todo el trabajo de la maciunda Y la maci negra Ahora Vuelve el infierno y a la hora Vuelve el infierno y a la hora Vuelve el infierno y a la hora Todos los demonios que están destrozados Todo el trabajo Todo el carácter ahora, derribado o destruido ahora A causa de la opción A causa de la opción A causa de la opción Vuelve el infierno y a la hora Vuelve el infierno y a la hora Todos los demonios que están en la casa Padre, ahora habíamos un santo Que era una gracia de Dios Que hicieron a ver, aunque era en los hogares Eso sigue con la obra del diablo Con el trabajo de chistería Con el trabajo de visita Y la obra es la divina obra ¡Jugada! Una boca de ilusión que va a ser señor Una boca de ilusión que va a ser señor Para que se sienta el gobierno del diablo ¡Cállate por tiempo ahora! ¡Cállate por tiempo ahora! ¡Cállate por tiempo y bueno! ¡Maldición que tiene que ser la obra! ¡Cállate por tiempo ahora! ¡De mano le doy la muerte ahora! ¡Fuera! ¡Gracias!